Pañales, flor alba, y lo más importante, la crema, el coche y la cobija. Pulga, pulga, no está, no aparece, no está. ¿Qué pasó? El checklist, la lista que revisamos siempre antes de salir. Bueno, tú buscas en el cuarto, en el baño, yo busco en la sala, en la cocina, dentro del carro. Esa lista aparece porque aparece. Ok, dale. Entonces la idea es que te veas después para ver qué podemos corregir, según lo que nos dijeron, en la clase para el parto. Ok. ¿Estamos? Ok. Ok. Puje, señora, puje. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Puje, señora, puje. No sé, es que me pongo nervioso, no sé qué decir. Ya sé, podría inventarme como un himno o un grito de batalla, algo como de charla motivacional. Puje, puje. Cuna. Check. Cambiador de pañales. Perfecto. Tapas de protección para toma corriente. Ok. Esquinas protegidas. No se nos escapa nada. Closet, organizado por meses. Pañales listos. Cancha de fútbol miniatura. Eso ahí es la lista proyecto futuro. Ok, entonces queremos un jardín infantil que esté cerca, que tenga un espacio verde y que lo reciban a mitad de año. Entonces, quedarían estos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que nos gustaban las actividades por la tarde? Sí. En ese caso, tocaría quitar este, este y este. Sí. Y el transporte. Transporte, puerta a puerta, vamos a necesitar porque nosotros no vamos a poder llevar a Pablo todas las tardes al colegio y menos por la mañana. Bueno, entonces, te voy a quitar este y este. Este, este, rayito de sol. Vamos a mirar el precio y creo que tenemos nuestro ganador. Sí. A ver. ¿Te parece si volvemos a comenzar? Volvemos a comenzar. Chequeo de pañalera. Acabamos. Cobijita de dormir. Cobijita. Pañales. Pañales. Talcos. Talcos. Agua pura. Dos botellas. Babero uno y babero dos. Babero uno, babero uno está y babero dos manchado, pero... Cereal infantil. Cereal infantil. Toallitas húmedas. Toallitas húmedas. Uy, acá están. Bien. ¿Listos? ¿Listos? Estamos. Antes uno sacaba la billetera, el celular, las llaves y listos. ¿Sacaste las llaves? No, 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 no.